1. Es la segunda bebida más consumida en el mundo, después el agua. 2. El café. Viene del árbol llamada cafeto de hasta 6 metros de altura. 3. Se estima que diariamente se beben. Entre 1,600 y 2 mil millones de tazas al día, en el mundo. 4. ¿Dónde más café se bebe? Es en los países nórdicos. 5. Los efectos del café disminuyen. Cuando se mezcla con leche. 6. Algunos estudios, han, demostrado que el consumo de cafeína, puede aumentar tu metabolismo, de 3% al 11%. 7. El café puede mejorar el rendimiento físico. 8. Los granos de café. En realidad no son granos. Son semillas de fruta. 9. Estados Unidos punto es el país que consume más café. En el mundo. 10. El 54% de los estadounidenses. Beben café todos los días. 11. Brasil. Es el mayor productor de café, el 30,16%. De la, producción mundial de café. 12. Aunque el café punto suele ser una bebida que se toma en los desayunos, la mejor hora para consumir café. Es de 2 a 3 horas. Después de habernos despertado. Y bueno gente que no se le olviden se su café mañana nos vemos. Y bueno. Gracias por ver. Suscribite.